Buenos niños, es la niña del aro, soy yo, tengo que parar Este pedazo de video se dañó el audio, pero lo único que yo digo es que el video de hoy es que como en un día, en mi pasantía de ley, en medio de la nada, en una loma Vamos a iniciar con las vitaminas, que horrible ese desastre Me hago las vitaminas, en verdad eso es lo único que ha hecho que el cabello me deje de... Ah, el cabello mío, generalmente es muy sano, me crece bien, pero se me cae muchísimo Y me dice, ¿por qué comencé a beber vitaminas? Es un multivitamínico, he notado la diferencia Hoy es sábado, así que no sé qué me interesa, así que tan bad Todo el día de la semana, me levanto muy... saber hacer cosas porque tengo que dar consulta temprano Pero hoy no, es solamente hay emergencia y... Realmente como que no hay emergencias cuando llueve, aparentemente Vamos a beber un poco de agua para bajarnos las vitaminas Toma mucho más de agua, el agua es vida Miren, incluso se dice que yo soy una persona que a mí me gusta la tranquilidad y la soledad Porque si a mí no me gusta esa vaina La gente que no le gusta estar solo No creo que sea recomendable que haga la pasantía de ley 24 horas en un pueblo alejado que no conoce a nadie Un granito porque va a llegar la menstruación Pues, vamos a hacer café Vamos a hacer el café de Raúl Café que a mí me encanta Este es mi contenedor anti cucarachas Anti ratones Anti todo Este café es glorioso Ay Dios Señores, miren está en el internet que trae, pero ignorenlo Esta habitación no la usaste la habitación Que era la habitación de mi compañera Y ahora es la habitación que está esperando otra compañera Miren como... Ay da miedo No lo capta el video, pero... El... Todo, todo está lleno de neblina Y miren todo eso Todo eso está... Todo es neblina Todo es neblina Y así dice que yo soy hija de Dios Bueno, yo tengo la costumbre de beber café amargo Como mi corazón Como mi corazón Entonces, voy a beber mi cabecito amarguísimo Y entonces lo otro que quedó ahí Voy a hacerme otro cafecito pero con leche Nada, lo que yo voy a hacer es ponerle un shim de esencia de vainilla Porque aunque tiene un saborcito de vainilla Un shim más de esencia de vainilla Un shim de canela Y lo endulce con un syrup pancake De cero calorías Del bravota Y ya está listo Yo lo pongo en la nevera para que se enfríe Y luego ahorita le echamos la lechiviris Y no lo bebemos después que yo me bañe Y entonces... Me hago tubi para bañarme porque... ¿Qué es? O sea, vamos bañando Venimos ahora Ahora con la cara más blanca Y un peinado de niña Estamos listos para desayunar Hoy hice un poco de trampa Me hice las cejas y me puse un poco de blush Porque me veía especialmente blanca Las body Pero nada, este es el flom, unos jeans y un scrub Yes, estamos listos para la vida Y olemos a... Sunshine Mimosa Yeah, vamos a desayunar Hoy quiero hacer... Sandwich con huevo pochado Lo primero es que como ya me levanté tarde Tengo que sacar la carne Entonces aquí está congelada la carne que voy a usar hoy Este es un cerdo Bien sazonado Entonces me voy a comer con... Con nubus Vamos a poner hervir el agua para el huevo pochado Ahora son las 11 del día Mami, papi, generalmente yo no como tan tarde Lo que pasa es... Que me levanté tarde Entonces, ahora vamos a echarle 100 ml De nuestra leche sin lacto Señores, ya yo me gradué Ya yo le doy directo al blanco Entonces yo no estoy que pues está listo Ustedes tienen que probar este café Esto sabe... A gloria Bueno, esto es pan de papa Que tiene cada uno... Cada slice como 80 calorías Mi pan favorito Generalmente no lo compro mucho Compro el integral que también me encanta El pan de bravo sabe muy rico Con queso cheddar Entonces... Es de mi método 3000 Para ensuciar menos cosas Entonces con eso yo lo pongo a tostar Aquí en mi tostadorita Ya ahí se está tostando Ese modo cuando está en pan Todo está por arriba y por abajo Y ahí le puse el tiempo que a mí me gusta Porque a mí me gusta que quede bien tostadito Uno de los slice... Espérate, me pongo donde hay más... Uno de los slice yo simplemente me lo compro así Porque... Me encanta ese sabor Y ahora vamos a hacerlo pochado Le echamos un chin de vinagre Ok... Es vinagre... Blanco generalmente Pero lo tengo así que... Vamos a ver si funciona Con este vinagre Nuestro huevo nunca directo En un recipiente Si es uno más chiquito mejor Pero que te digo... Estamos... Cortos de material No lo dañen como yo No me va a quedar tan bonito porque lo dañé pero... Entonces en el agua que está hirviendo Vamos a hacer un remolino Y... Tiramos con cuidado El huevo en el centro Ustedes ven... Como el mío estaba partido por dentro No va a quedar tan bien Pero... Esto es un desastre mi gente Un huevo extraño Eh... Bueno... Nuestro huevo extraño Porque no es pochado Es extraño Esto es... Un desastre Eh... Dejamos que se cubra un poco Y lo vamos a poner aquí Arra del pan Entonces le ponemos un chin de sal Un chin de pimienta Y un chin de orégano Bueno... La peor iluminación que podemos Y con la resignación más resignada del mundo No... Conos el huevito El sándwich Que no es lo que pasa Que no es lo que pasa Yo también se el pedo de comer Más de huevo pochado La de huevo volvido Tierno A huevo volvido tierno No huevo poché A huevo volvido tierno Ya son las 12 El internet no quiere funcionar Así que no puedo dedicar Ni un youtube Ni una serie Bienvenidos A que como En un día Hora del almuerzo Entonces Pusimos que se descongelara De una manera muy no práctica Por eso no se congeló nada Pero al menos ya yo lo puedo sacar de ahí Y son las 2 de la tarde Pero ojo Yo desayuné A las 11 y 40 Entonces No es como que yo tenga hambre Entonces Por consejo de mi abuela Yo voy a dejar cocinar el cerdo una hora En si a mi no me gusta el cerdo Por eso es que lo sazoné tanto Yo lo cogí por equivocación Yo pensé que era carne de rey Le echamos una gotica de aceite verde Le echamos un poquito de agua Sea mala la comparación El que me venga a decir Nooo Que la carne se sella Que yo no se cuanto Sella los de su casa Entonces dejamos que esto se consuma Ya la carne tiene un tiempo cociéndose Y un tiempo largo Ya le subí un poco el fuego Entonces voy a reservar un poco De este caldo Para hacer los noodles Para que esto se cocine su punta Ahora le voy a echar un poco De pimentón picado Un chimas de salsa picante Esto es de chile picante Según ellos Hello Señora A mi me gusta el picante Así que Yo no soy un punto de referencia Para comer Comida con picante Me gusta mucho el picante Un poco de salsa inglesa Un poco de Y un toquecito De sal Y sigamos Miren que lindo se ve Después de los rajis Entonces ahora A esto le vamos a hacer Echar verduritas Esto es green onions Aquí Con cilantro Esto es cebolla Y esto es espinacas Entonces se lo vamos a echar Aquí a ese caldito Vamos a echar un poco más de agua Y vamos a esperar que hierva Bueno entonces ahora vamos a esperar que hierva Le puse un poquito De salsa inglesa Porque me gusta mucho el sabor Para aumentar el umami Esta salsa teriyaki Muy buena Y un ching de sal Estos son los nubus Que vamos a usar Obviamente lo instantáneo El preparado que esta adentro No lo vamos a utilizar Solamente vamos a utilizar Los nubus Y ya Porque ya estoy listo A ver Esto ya está listo Miren el aspecto que fue esto Con su baunita Luego de que esto tiene un rato Vamos a echarle los nubus Y miren que buena pinta tiene eso Esto está listo Para emplatar Entonces Le ponemos La carnita Sus veggies El caldo Y ya está listo Y ya está listo Para comer Miren que lindo Se ve Una toma más linda Miren que delicioso Se ve esa carne Esta jugosita Ay con el caldito Para ustedes Los chefs que seguro Me van a criticar Compré ustedes un mudo El fresco Y todo lo que ustedes quieran Ustedes Pero a mi me funciona así Y sabe bueno Y la gente que quiere Una forma fácil Es eso nubus También puede intentar Esta Si ustedes quieren Le pueden poner un huevo Pero Estoy muy vaga Para hacer el huevo Y así se ve bien Yo sabe lo malo de esto Es que Yo deje más carne Y la voy a guardar Para comerme el otro día La cocinaré de otra forma Pero lo más malo de esto Es que a mi no me quedan más nudos Porque yo quisiera hacer esto de nuevo Entonces ya yo he quedado totalmente satisfecha Estoy llena Estoy bien Me siento bien Pero tengo una mala costumbre Que si yo no me como algo dulce Porque como No se mi estomago dice Tu no has terminado Tu no has terminado Entonces vamos a comer Una computa Esto se llama postre de frutas Riquísimo Yo siempre tengo cosas así Ahora con la cocina limpia Y todo listo Nos vamos para el cuarto A terminar mi journal Que estoy en eso Y Luego a dormir un rato Yo aquí con mi postre Ya he vuelto mayor que soy Bueno, ahora son las 7 de la noche El último clip que ustedes vieron Eran cerca de las 5 de la tarde Y yo salía A tomarme un café Y a hablar con mis vecinos del frente Pero ya Estoy volviéndose En la 7 de la noche Y me vi un café Eso no lo grabé Que es el café que brinda siempre mi vecina Muy buena gente ella Y No sé si hacerse o no Yo generalmente no ceno Porque no me da hambre Pero si más adelante Me da hambre Lo vamos a grabar Yo espero sinceramente Que mis padres Después de ver este video Dejen estar hablando Que yo paso hambre Es un video dedicado especialmente Para mamá y para ti Mamá Pancha Que dicen que yo no Para que se den cuenta que sí Que como Y bastante bien Bueno para esta cenita ligera Que pega más en verdad De desayuno Para mí no me importa Hacer lo que quiera hacer Ser una barbecue Esto es Yogurt de fresa Yo lo amo Ese Yogurt de fresa del bravo Esto es Casi Como una droga Adictivo Yo creo que es mentira Lo que dice la base nutricional No sé Pero según esto 32 onzas de té Yogurt Que es como El bote entero Son 80 calorías Completas Entonces No sé No lo creo Esto es Media barrita De granola Del bravo Que tiene chocolate Y La voy a poner aquí Porque en verdad No me la comí entera Pero no Eso fue como hace dos días creo Le ponemos un chín de chía Vamos a ver Y vamos con mi conflé Un poco de mi conflé De la obsesión de momento Esta de Oatmeal Squirt Cinnamon Crunchy Esto es riquísimo Y tiene 10 gramos de proteína Y mucha fibra Wow Que lindo Miren Tal vez emplatar No sea Mi pasatiempo favorito Pero yo Usted puede estar seguro Que esto Es riquísimo Entonces vamos a hacer La parte Que I love you for Uy Que rico Bueno A mi casi se me está olvidando Acaba el vlog Pero hasta aquí el vlog Eso es lo que como en un día Muy saludable En verdad me faltan más vegetales Pero es que Hoy no tenía necesidad de comer tantos vegetales Pero fue una comida saludable O sea no pueden decir que no fue saludable Otro día tal vez haré Otro día comiendo conmigo Y voy a poner más vegetales Me gusta mucho en verdad Pero hoy no estaba en mi moda Bueno bye Besos Si llegaron hasta aquí comenten Y Suscríbanse por favor Si ustedes ven los videos Por favor Comenten Lo que sea Random Para que si Me muestren más Y me recomienden más Gracias Something A los A los A las A las Buenas Unidas En A A A L